El portátil tiene un único disco duro de 160 GB, con una partición o unidad C en donde está instalado Windows 7, que ocupan 17 GB. Para empezar, reinicio el portátil e ingreso a este menú pulsando Escape. Y ahora, con F9, selecciono la primera opción para iniciar desde la USB de instalación de Linux Debian, que previamente la he creado a partir de una imagen ISO que descargué de la página Debian.org. Y este es el menú de instalación de Linux Debian 11. La primera opción, que dice Gráfica Listal, es la más sencilla y es la que voy a seleccionar. Los primeros pasos son seleccionar el idioma, luego seleccionar la ubicación y el tercer paso es configurar el mapa de teclado, que generalmente es latino o español. Luego, el sistema intenta configurar una conexión de Internet. En este caso en particular, o en este portátil en particular, la conexión por cable no es posible, pues el puerto Ethernet está dañado. Y desafortunadamente, aquí dice que tampoco se puede configurar una conexión por Wi-Fi, pues se necesitan algunos ficheros de firmware. Podemos descargar estos archivos y ponerlos en una USB adicional, pero como no los tengo, aquí le doy No. A pesar de que descargué una imagen ISO, que trae el firmware no libre o non-free, que a veces detecta algunas tarjetas de red, en este caso no se pudo configurar el Wi-Fi. Intenté con los controladores B43 y B43 Legacy, pero no funcionó. Tengo un último recurso y es que tengo un Wi-Fi por USB, que yo sé que es compatible con Linux, es un poco lento, pero funciona. Así que aquí le doy a retroceder, luego inserto este USB Wi-Fi y doy de nuevo detección del hardware de red. Y de este menú, la primera línea es el Wi-Fi interno del portátil, el que no se puede configurar. Y la segunda línea es el Wi-Fi por USB que acabo de insertar. Entonces lo selecciono y doy a Continuar. Y como ven, ya puedo configurar la conexión de red por Wi-Fi. Sigue configurar el nombre de la máquina o del portátil y el nombre de dominio. Este nombre de dominio puede ser inventado o un nombre ficticio. Aquí sería local.host, que me sirve en algunas aplicaciones tipo cliente-servidor. Ok, sigue el particionado de discos. Voy a quedar con una configuración Dual Boot Windows 7 más Linux Debian. Así que el particionado lo voy a hacer en forma manual. El disco de 160 GB, aquí en Linux se conoce como el disco SDA. Y realmente tiene dos particiones, que en Linux se denominan SDA1 y SDA2. La partición SDA1 es la partición del boot de Windows 7 y tiene solo 104.9 MB. Y la partición número 2 es la partición de 159.9 GB que veíamos en Windows como la unidad C. Lo que debo hacer primero es reducir el tamaño de esta partición 2. Para tener espacio libre en donde instalar Linux Debian. Así que la selecciono, la partición SDA2 y doy Continuar. Y aquí selecciono cambiar el tamaño de la partición, que dice que actualmente es de 159.9 GB. Y de nuevo doy clic en Continuar. También funciona con doble clic. El tamaño mínimo al que la puedo reducir es de 18.3 GB, que más o menos corresponden con lo que ocupaba la instalación de Windows 7. La voy a dejar de un tamaño de 85 GB. Ok, me han quedado 74.9 GB de espacio libre. Marco estos 74.9 GB y primero voy a crear una pequeña partición de 12 GB que me va a servir después para transferir archivos entre Windows y Linux. Para que Windows reconozca esta partición, la debo formatear con FAT32. Luego, cuando esté en Windows, puedo cambiar su formato a NTFS. Por ahora a esta partición no le voy a asignar punto de montaje. Marco la línea, se ha terminado de definir la partición y doy a Continuar. Y ahora me han quedado 62.9 GB disponibles para la instalación de Linux Debian. Lo que voy a hacer es que voy a crear dos particiones. Una partición para la raíz y otra partición para la swap o memoria de intercambio. La partición de la swap o memoria de intercambio generalmente es del doble del tamaño de la RAM. Como tengo 2 GB de RAM, la swap quedaría más o menos con 4 GB. El disco duro tiene una tabla de particiones MBR y ya tengo tres particiones primarias. Así que a partir de aquí debo crear particiones lógicas. Primero creo la partición raíz, que será de 59 GB. Esta partición va a tener el sistema de archivos EXT4 o Extendido 4. Y su punto de montaje va a ser la raíz. Ok. Y en el espacio libre que ha quedado, 3.9 GB, creo la partición swap o el área de intercambio. Esta sería la configuración o el particionado final de mi disco duro. Las particiones 1 y 2 corresponden a Windows 7. La unidad C ahora va a tener un tamaño de 85 GB. La partición número 3, que es de 12 GB, por ahora es FAT32. En Windows se va a reconocer como la unidad D o tal vez la unidad E. Las particiones lógicas se cuentan a partir del número 5. Entonces la partición SDA5 o la partición número 5 sería la raíz de Linux Debian. Y la partición número 6 va a ser la partición del swap o el área de intercambio de 3.9 GB. Esto es una advertencia porque no asignamos un punto de montaje a la partición de 12 GB, la partición FAT32. Y aquí doy sí para que se cree este nuevo particionado. Luego sigue la configuración del gestor de paquetes. Selecciono el país y la dirección, que sería en este caso Estados Unidos y la dirección dead.debian.org. Y aquí en este menú selecciono el entorno de escritorio. Me decido por XFCE, que es ligero y va bien con este portátil antiguo. En total se van a descargar e instalar 1,041 paquetes. Luego de una hora o un poco más, sale este menú para instalar el cargador de arranque Group, que se debe instalar en el disco duro principal del portátil. O en el disco único en este caso, es decir, en el disco SDA. Aquí se debe tener cuidado de no seleccionar el disco SDA, que corresponde a la memoria USB con la que estoy haciendo la instalación de Linux Debian. Ok, instalación completa. Doy clic en continuar para reiniciar. Ok, y este es el menú del gestor de arranque o el Group, en donde selecciono ingresar, bien sea a Linux Debian o a Windows 7. Para Linux Debian, selecciono la primera línea y para Windows 7 ingresaría seleccionando la línea número 3. Empecemos con Linux Debian. Como se instaló XFCE, este es el menú LIDM en el que ingreso el nombre de usuario y la contraseña. Posteriormente lo puedo configurar para que se ingrese en forma automática. Y aquí está Linux Debian 11 Bulls-i. El resumen que me da NeoFetch sería un sistema operativo Debian GNU Linux 11 Bulls-i con un kernel 5.10. El entorno de escritorio es XFCE 4.16. Y un consumo inicial de memoria RAM de 501 MB. La instalación está ocupando 3.4 GB de espacio en disco. Y con el comando FREE-H me da un consumo de memoria RAM de 438 MB. Hay que tener en cuenta que esto incluye el consumo de simple Screen Recorder que se está utilizando para grabar esta parte final del video. Hatta la31 de Windows